Por cierto chicos, antes de comenzar con el vídeo, quiero decir que dejéis un buen me gusta para apoyar el canal, porque últimamente va bastante mal Suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos Ya que muchísimos de vosotros no la tenéis activada y no os suelen llegar, pues por favor activadla para no perderos nada ¿Habéis visto qué pintas llevo? O sea, es que hace un momento hacía bastante frío y digo, ah, me voy a poner la bata así un poquito Que da su toque también para grabar, ¿sabes? Parece un señor, pero bueno Eh, digo, me la voy a poner así para grabar, que da su toque, encima pues estoy un poquito más calentito porque hacía frío Y resulta que en cuanto me he encerrado en la habitación de la ver, ¿no? O sea, con todas las luces, el ordenador, la pantalla, todo O sea, me estoy asando de calor y no sé si quitarmela porque como digo, me da un toquecito y yo creo que queda bastante fina Pero bueno, si veo que me da colorcillo me la voy a quitar, ¿vale? No os preocupéis Pero bueno, vamos al vídeo de hoy que está bastante interesante Hoy chicos os traigo un test de personalidad el cual dice ¿Quién eres en realidad? Vamos a ir haciéndolo poco a poco, se supone que tenemos que ir respondiendo con imágenes Y pues nos dirá el tipo de personalidad que tenemos, ¿vale? Así que vamos a ello La primera cuestión es el miedo, nos dice Selecciona la imagen que asocias con el miedo, pues... A ver, viendo las dos, la de la derecha me da como más... Más miedo por dentro, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Porque la de la izquierda me parece, bueno, pues simplemente color rojo y negro Que todo el mundo va a escoger el rojo y negro porque normalmente el rojo está como más... No sé, más metido en el terror, en la sangre, en el... ¿sabes? Pero a mí el azul, o sea, la verdad es que me relaja Pero aquí en esta foto me está dando como un poco de mal rollo la figura, no sé Creo que voy a escoger la de la derecha por el mal rollo que me da Pero yo creo que todo el mundo va a escoger la de la izquierda, ¿vale? Pero yo escojo la de la derecha, ¿vale? Siguiente pregunta es la pasión, o sea que... Vale, yo creo que... A ver, a ver, os voy a explicar mi punto de vista, ¿vale? La de la derecha está bien porque es como rojo, rosita, ¿sabes? Entonces la pasión, el amor, la... Vale, se puede identificar con eso Pero es que el de la izquierda es como más cosas, más sentimientos, ¿no? Más colores, más potencial, ¿no? Entonces yo me quedo con el de la izquierda porque... No sé, es que la derecha es como muy simple, ¿no? La pasión es algo más complicado que simplemente... Escojo la izquierda Sí, yo que sé, lo voy a hacer fatal este test Me va a decir que soy un psicópata o que estoy loco o algo, ¿vale? Vale, la siguiente sería la juventud La juventud... Vamos a ver Lo de la izquierda, ¿qué es? ¿Una hormiga, tortuga, calamar, gigante? ¿O qué leches? O sea, ¿qué leches? Vamos a ver, juventud... O sea, aquí me dices miedo y elijo el de la izquierda, ¿sabes? Pero bueno, por cierto, en los comentarios vosotros tenéis que ir diciendo y contestando, ¿vale? O si no me mandáis fotos por Twitter de vuestro test, ¿vale? Quiero ver cómo lo hacéis, ¿vale? En la descripción os dejaré el link y eso para que lo hagáis o lo que sea Y el caso es que juventud yo quizás me escogiera el de la izquierda porque me da como más de infancia, ¿no? Más... parece un juguete, un muñeco, no sé, no tengo ni idea Inocencia, vale, aquí es donde... donde mola... A ver, es que la derecha no tiene sentido ¿Qué es eso, tío? Rosa El de la izquierda quizás porque... Es que el de la derecha es muy feo, no me gusta Voy a escoger aquí el que sea más bonito y ya está, ¿vale? Sexualidad Sexualidad Vale, a ver, lo de la izquierda me parece una cara, ¿vale? O sea, dos ojos, una pedazo de nariz y la escalamardo, ¿vale? Pero a la vez parece, pues, un... un pene, ¿vale? Pero el de la derecha parece más... no sé, tío Otro pene, o sea, pero rosa Un... madre mía, tío A ver, sexualidad Vale, voy a coger el rojo, rosita, porque... no sé Yo qué sé, o sea, no tengo ni idea Belleza, belleza... belleza derecha, sin duda O sea, lo de la izquierda es muy feo Guerra El de la izquierda, sin duda Da mucho mal rollo Sí, sí, sí Naturaleza El verde A ver, el azul es muy bonito, pero... El verde como me inspira más naturaleza, ¿vale? No sé, ¿vale? Ok Fuerza La derecha, sin duda De la derecha... Impone más Ese es el que ha salido en la primera foto Vale, o... 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 tristeza El de la izquierda O sea... No, es que el de la derecha también da un poco de tristeza No, pero es que el de la derecha me da la sensación como de... De agua, de... de lluvia, ¿sabes? No... pero no de tristeza en sí Así... a mí me hace feliz la lluvia El de la izquierda es como un señor, ¿sabes? Como un malo, parece... Me recuerda al del señor de los anillos No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno Y... y... El que tenía el dragón Que lo montaba Bueno, pues ese Y el caso es que... Eh... me da ese más pena, tío Que el de la derecha El de la derecha me parece guay No sé No me parece triste A ver Educador ¿Qué? Vamos a leerlo Los gravatos que el cojito indica que eres una persona gentil y respetuosa Que sabe honrar las tradiciones En lo que a tú... En lo que a tus relaciones sociales se refiere Tiendes a ser quien cuida de los demás Sin importar el ámbito en el que te encuentres A ver, siempre intento agradar a la gente Y siempre intento que los demás se encuentren bien ¿Sabes? Pienso que en un grupo Si los demás están felices Y tú los haces felices Tú vas a estar feliz O sea, no te vale estar... Yo qué sé Si tú estás mal o lo que sea Pues a ti te gustaría que te ayudasen a estar feliz y bien ¿No? Entonces siempre intento que los demás estén felices Y ayudarlos en todo ¿Vale? O sea que quizás si vas por ahí Pues a lo mejor Yo qué sé Cuela, no sé Dar más que recibir es la esencia de tu naturaleza Eso es lo que digo ¿No? Que yo siempre digo mucho Más... Prefiero dar que recibir O sea, por ahí va bien Va bien Eres muy leal, fiel y bondadoso A ver Vale, lo que tú digas Bueno Iba a decir una cosa Pero bueno, sí Vale, bien Soy leal Fiel Y bondadoso Claro A ver A veces te molestas por nada O no quieres salir de tu zona de confort No te toma... No te gusta tomar riesgos Incluso si estos riesgos están justificados Aprende a creer en ti mismo Y ser un poco más decisivo Y llegarás lejos Vale, la verdad La verdad Es que O sea, se identifican mucho O sea, más o menos Ha acertado bastante O sea, me gusta más dar que recibir Suena muy mal eso, tío Ahora que lo pienso Suena muy mal Pero también es verdad Vale Y el caso es que Sí, soy muy leal Soy buena gente Sí Me cuesta salir de la zona de confort Eh, no me la juego mucho No creo mucho en mí Vale, todo lo que tú quieras Pero me... O sea, es muy raro Que haya acertado tanto, tío Dejadme en los comentarios Si a vosotros os ha acertado Y qué os ha dicho O sea, me gustaría mucho saberlo Y más Sobre todo los suscriptores Que estéis siempre activos Pues me gustaría Ver lo que os sale Y no sé Me quedará un poco rayado, tío Porque Ha acertado, tío ¡Wow! Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Como digo en los comentarios Quiero saber Lo que os ha tocado Así que Hacedlo, por favor No está apagado esto ni nada Simplemente quiero Pues el curiosidad, ¿vale? Y el caso es que Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si ha sido así Dale a me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y adiós